Bueno, a la campaña le pusimos Noeles, cumplí un deseo en Navidad y consiste, ya venimos haciéndola desde el año 2018, 2019, en pandemia no pudimos hacerla y ahora decidimos retomar porque es algo muy hermoso que genera la gente y consiste, cada niño que viene acá a la luciérnaga, escribe una carta con tres deseos, tres deseos que él quiere para Navidad y esa cartita se destina a un papá Noel, mamá Noela, a una persona que se encargue de cumplir ese deseo, uno de los tres, o si es posible los tres o dos, los que él quiera, y ese regalo bueno, después se lo lleva ese niño, esa niña y es justamente la idea de que se lleven algo que ellos desearon, que ellos pidieron y no que les toque un regalo cualquiera a lo mejor. La campaña se hizo a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, a nuestros conocidos, por Whatsapp, y claro, llegó un momento que teníamos más Noeles que niños, entonces tuvimos que salir a buscar más niños, y bueno, acá en la luciérnaga teníamos unas 45 cartitas, que pasó, claro, como dice mi compañera, empezaron a sumarse tanta gente que ya teníamos más de 300 Noeles, así que bueno, salimos a buscar niños y niñas de San Cayetano, de Barrio de la Milca, de las residencias de infantos juveniles, masculino y femenina, del comedor, Casa de Pan, Casa de Pan, Belén, sí, sí. O sea que la respuesta fue impresionante, ¿no? Sí, fue impresionante, así que hermoso, porque significa que muchos más niños van a recibir regalos, y es lindo también abrirse a otros niños y niñas que no vienen acá, también para que nos conozcan, sepan lo que hacemos, nuestro trabajo, y se sumen si quieren a venir. Gente se enteraba o por redes sociales, o porque ya había participado, hubo mucha gente que ya participó en los años anteriores, entonces se comunicaba o por Facebook, o yo estaba acá lo de Facebook, o ella de Instagram, o de los números de Whatsapp privadas, personales de cada uno, y ahí le llegaba una foto, le decíamos, bueno, en estos días te vamos a estar enviando la foto de la cartita, le llegaba la foto con el nombre del niño, la edad y los tres deseos. Llega el sorteo final de la gran promoción 2022 y es increíble. 70 millones de pesos en premios, con 8 autos 0 kilómetro, y el show en vivo de Destino San Javier. Y no hay que mirar atrás, justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte. Sábado 17 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Club Sociedad Esportiva de Voto. ¿Qué esperás? Comprala ya y prepárate para ganar. Vení y volvete el loco de azar. La gran promoción. En Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá, continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud. Presentamos nuestra última gran inversión. Un sistema intervencional altamente evolucionado, que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos, vasculares y neurovasculares integrados. Único en la ciudad y en la zona. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Evolucionamos al servicio de su salud.